Ay, ahora si me la llevo, no le llamo de verdad Me tiene como el yo-yo y la pintica en red Porque así no se puede, voy a coger mi ropa De chancho de las mujeres, se grita como loca De chancho de las mujeres, se grita como loca Ay, mejor te doy el pajón, pa' que me pegue ahí Y pa' que me pegue ahí, pa' que me pegue ahí Mejor te doy el pajón, pa' que así goce ahí Y pongas tu ley Ay, mejor te doy el pajón, pa' que me pegue ahí Y pa' que me pegue ahí, y pa' que me cante ahí Mejor te doy el pajón, pa' que así goce ahí Y pongas tu ley Y eso a ti te puede pesar, y eso a ti te puede doler Si salgo más rabia le da, si salgo me quiere comer Mejor te doy el pajón, pa' que me pegue ahí Pa' que me pegue ahí, pa' que me pegue ahí Mejor te doy el pajón, pa' que así goce ahí Y pongas tu ley ¡Ale, mío, cuello! ¡El negrito, su lado! ¡Y querrillo! ¡A los soldados murgas, Elmo Strauss y Neir León, mis hermanos! ¡Foetea! ¡Foetea! ¡Eso, Chichía! ¡Rincano, González! ¡Y el Che Molina! ¡El bochín ya está bajito! Si salgo me pone cara, y si regreso también La cantaleta prepara, demostrándome poder ¿Y a ti qué te pasa? ¿A ti qué te sucede? Si no estoy en la casa, que hay un acelere Si no estoy en la casa, que hay un acelere Pa' que me pegue ahí Pa' que me pegue ahí Pa' que me cantí ahí Pa' que me fuete ahí Mejor te doy el pajón Pa' que así goce ahí Y pongas tu ley Le pegueis al rey Mejor te doy el pajón Pa' que me pegue ahí Pa' que me fuete ahí Mejor te doy el pajón Pa' que así goce ahí Y pongas tu ley Eso a ti te puede pesar Eso a ti te puede doler Si salgo me pone cara, y si regreso Si salgo me quiere, joven Ay, mejor te doy el pajón Pa' que me pegue ahí Pa' que me cambié ahí Mejor te doy el pajón Pa' que así goce ahí Y pongas tu ley Ay, mejor te doy el pajón Pa' que me pegue ahí Pa' que me cambié ahí Le pegue ya el nene Mejor te doy el pajón Pa' que así goce ahí Y pongas tu ley Le pegue ya el pechí Víctor Ibai y Camilo Andrés Cojeda Hijo de Chachi Carlos Gámez y el Papa Muria El rector